Pensaba tanto, tanto que tu amor A mí me daría toda la vida Qué tonto porque al ver la realidad No hay nada que dure eternamente Es yo en el que te metí Tu solo corazón enamorado Con rejas de oro y plata te rodillé Para que no te fueras de mi lado No llanté de partir Vuelveme a besar Como hiciste anoche Y si quieres tú Hazme mil reproches Pero quédate Mañana te irás Por última vez Vuelveme a besar Y dime al oído Vamos, bésame Y ahora te suplico Cuídame tu calor Mañana te irás Yo ya sé de partir Vuelveme a besar Y si quieres tú Hazme mil reproches Pero quédate Pero quédate Mañana te irás Por última vez Por última vez Vuelveme a besar Y dime al oído Vamos, bésame Y ahora te suplico Cuídame tu calor Mañana te irás Mañana te irás Mañana te irás Mañana te irás Cuédame tu calor Vuelveme a besar El caba Vuelveme a besar Cádiz Vuelveme a besar Cuídame tu calor Vuelveme